Es el último sábado de cada mes, en este caso el 29 de septiembre se va a hacer una visita especial en el marco de la visita de las 5, que es una actividad especial mensual, en la cual vamos a estar hablando, en este caso en puntual, sobre desaparecidos del movimiento villero peronista. ¿Por qué se le dice la visita de las 5? Bueno, la visita de las 5 porque la última visita es a esa hora, generalmente, y en este caso se hace una visita especial al final de cada mes, donde se reciben invitados especiales, se trata una temática en particular, en este caso la del movimiento villero peronista, pero hemos tenido en otras ediciones otros casos en particular, puede ser a partir de una efeméride, puede ser a partir de algún caso en puntual que se presente para poder hablar en esa visita, por ejemplo, estudiantes de arquitectura, estudiantes de algún colegio secundario con desaparecidos de ese colegio, el caso, por ejemplo, también de una mujer que estuvo acá secuestrada y ha hecho unas caricaturas estando secuestrada y sus compañeros las han podido sacar de la ESMA, entonces depende el caso que se esté tratando, también se invita un invitado especial que pudo haber sido un compañero o compañera de la persona en puntual o del grupo de personas de la cual se trate, familiares y muchas veces también un cronista que va a ser quien relate la visita al final de la misma, que puede estar o no relacionado directamente con la temática de la cual se está hablando.